A los expertos, y está con nosotros Roy Campos, a quien saludo Roy, muy buenos días, y Francisco Abundis, consulta Mitowski y Parametria, son sus empresas con las cuales trabajan, y les quiero preguntar, el presidente ha tomado una posición muy clara con respecto al gobierno de Cuba, y te pregunto Roy, ¿qué tanto apoyo tiene de la población mexicana en función de lo que se conoce sobre la opinión de los mexicanos y Cuba? Mira Ray Mundo, aquí tenemos que partir de, uno, ¿qué tanto sabe el mexicano? Y creo que, dada la difusión que ha habido en redes y en medios, creo que el mexicano sabe, no digo entiende, sabe lo que está pasando, sabe que hay represión. Luego, ¿qué tanto entiende? Ahí es donde empezamos con problemas, que entienda lo que está pasando, y se queda en el nivel de que ve represión, ¿no? Luego, la tercera es, ¿qué tanto sabe de la postura del gobierno mexicano, y de López Obrador en particular? Porque López Obrador también no ha entrado en fondo, y se ha quedado en apoyo al pueblo cubano, no a la represión, les damos el apoyo que requieren, pero no se ha manifestado el bloqueo. Roy, perdóname que te interrumpa, es que no puede meterse en el fondo del tema de Cuba, porque él, aquí en México, dice, la libertad para manifestarse es absoluta, y nada de represión, nada de la policía, y es un poco lo que vemos, está sucediendo exactamente en Cuba. Entonces, ¿no puede entrar en ese tema, Roy? No, no, no puede entrar porque va en contra incluso de lo que él, como dice, que el gobierno de izquierda, o comunista, o como le quieran decir, está reprimiendo. Entonces, no puede entrarle, y se queda en el nivel de decir, solucionan el conflicto, no nos metemos, o apoyamos todo lo que queramos, pero no vamos a ser un actor principal. Entonces, yo creo que el ciudadano mexicano va a estar en contra de la represión que está habiendo, sin entender lo que está pasando, y sin tener mucha conciencia de lo que el presidente López Obrador, la postura que está tomando, y decir, estoy de acuerdo en que hay que apoyarlos, en que hay que dar vacunas, en que hay que dar alimentos, en que no estoy en la represión. Es decir, creo que hay un poco entendimiento, y no va a afectar mucho la opinión sobre los actores mexicanos. Oye, Paco, ¿y no hay un grado de romanticismo mexicano con respecto a la Revolución Cubana que no lleva a esta segunda parte del análisis como lo plantea Roy? Sí, creo que existe algo de eso, pero se ha ido perdiendo, Ray. De hecho, no sé cómo estén los datos en la coyuntura, lo que sé es cómo están los históricos, y en general los mexicanos simpatizamos mucho con los cubanos como población, porque además hay mucha experiencia cotidiana, pero no tanto con su gobierno. Y ese gobierno, en un par de mediciones, solía tener buenas evaluaciones, pero creo que últimamente los propios mexicanos compartirían la crítica con ese gobierno. Y te pongo como ejemplo lo que pasó con los centroamericanos. Con los centroamericanos había muy buena actitud y mucha simpatía hasta que empezó la migración masiva, y empezaron a entrar en grandes números a México, y entonces los mexicanos cambiamos completamente de opinión, de una opinión de simpatía. Digamos que era similar a la que podríamos tener por los canadienses, los europeos, o por Estados Unidos, donde también, que es otro ejemplo que me parece que puede ser útil, los mexicanos distinguimos entre la población y el gobierno. A nivel población, los mexicanos somos muy afortunados. Ah, se nos ha congelado la imagen. Que pasan eventos de esta naturaleza. Ahí se nos congeló un poco la imagen. Pero, a ver, sí me dejan pensando mucho, Roy, Paco, en lo que están señalando, y me llama bastante la atención, porque lo que están ustedes diciendo, a mi entender, es que ya hay un paso o un grado de sofisticación en la sociedad mexicana que no habíamos visto hasta hace unos pocos años. Me quedo yo con lo que mencionaba, el romanticismo. Roy, estamos entrando en una faceta, o estamos ya en una faceta, en donde ya empezamos a ver las cosas con un mayor nivel de información y de análisis sobre el contexto y sobre lo que sucede. Voy a retomar, ¿bueno? Sí, es que estabas como en mute. Ah, bueno, ¿qué? Mira, yo creo que no tanto lo que dicen de sofisticación. Voy a retomar algo que dice Paco, no solo hacia los cubanos. Tenemos que tener más simpatía sobre los ciudadanos, sobre la población, y no tanto sobre los gobiernos. Y lo que estamos viendo en Cuba, tal vez el mismo sentimiento que nos genera haber visto el conflicto en Chile, haber visto el conflicto en Ecuador, haber visto el conflicto en Brasil. Es decir, no nos gusta que un gobierno esté reprimiendo y toda protesta la consideramos justa. Entonces apoyamos a la población. Y si tú ves el gobierno mexicano ante esos movimientos, no ha tomado realmente nunca postura, o, bueno, a veces sí, a veces no, la de Borilla sí, un poco más, pero es apoyamos al pueblo. No entendemos lo que está pasando, pero no nos gusta que lo repriman. Y coincido, hacia el cubano en general hay una cercanía, tal vez además de la cercanía física, hay una cercanía musical y una cercanía cultural, pero no hacia el gobierno. Y luego otra cosa, el gobierno, el actual gobierno, no es el del Castro, lo vemos como un gobierno distinto, no es el del Castro, ese romanticismo de la revolución cubana también ya se acabó y no es el que se mantiene por lo actual. Oye, Paco, ahora lo que están ustedes comentando, va a llegar, o ves un poco la tendencia, con base en lo que has visto en los números de los últimos tiempos, ves una tendencia que sí empiece a ver ya otro tipo de expresiones con respecto a lo que está pasando en Cuba, aún en contraposición de lo que habla el presidente López Obrador. Sí, porque aquí creo que no hay mucha conciencia de izquierda, derecha, o este romanticismo al que te refieres creo que existió. Creo que lo que se ven ahora son imágenes crudas donde ciertamente los mexicanos en lo propio hemos visto ya niveles de justificación de las marchas, incluso con niveles de violencia como las de las mujeres recientemente. Yo creo que mi intuición, salvo hacer la medición a final de mes, es que los mexicanos se van a solidarizar con el pueblo cubano y no creo que califiquen bien al gobierno de Cuba. Y esto es simplemente algo casi visual y de solidaridad. Entonces esto rebasa más allá los calificativos del presidente de si son conservadores o si son individualistas. No, simplemente lo que ve la gente son imágenes con las cuales nos simpatizan. Me parece a mí, les voy a ser totalmente honesto, Roy Paco, muy revelador lo que nos han estado comentando sobre este comportamiento de la sociedad mexicana y lo que nos va a llevar más adelante con este tipo de tendencia de análisis y de en dónde estamos parados, en dónde están nuestras simpatías, en dónde están nuestros apoyos. Roy Campos, Paco Bundis, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros este día. Síganse cuidando. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos. Gracias, Ray, Roy.